Música Bueno, primera etapa, empieza la aventura Manresa es pluga de francolí Yo creo que va a ser una buena etapa Tenemos un buen día Hace un solecito la mar de majo Y bueno, vamos a pillar la moto Y gas Música 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 Bueno, ya estamos en la espluga Hemos tardado una hora y media, más o menos Yendo tranquilos Con un poquitín de tráfico En alguna ocasión Con camiones Bueno, la carretera está bastante bien Excepto el tramo que va desde la Sirera Hasta Rocafort Que es un tramo más bien agrícola Entonces hay zonas en las que hay tierra Sobre todo en las salidas de los caminos Hay tierra Cuando cogemos Para ir hasta Castelcullit Odena Hay un radar A 90 Además está la señal Y nada, a unos metros ya está el radar O sea, tener cuidado Al salir Al salir Que aquello Fue pillado ¿Vale? Por lo demás Está una etapa bastante tranquila Y podéis ir bien Así que bueno Vamos a por la segunda Música 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 Música